Atrás de mí está uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Si manejas tres horas al norte de Houston, encontrarás un pueblo envuelto en sombras y leyendas justo en las profundidades de Texas. Bienvenido a la pequeña ciudad de Jefferson. Con una población menor a 2.000 personas, aquí el tiempo parece detenerse y las antiguas construcciones de Jefferson susurran historias ya olvidadas. Creado antes de la guerra civil, el Hotel Jefferson fue construido en 1851 con la intención de ser un almacén de algodón, ya que esta ciudad fue uno de los puertos más importantes de Texas a mediados del siglo XIX. Han pasado 173 años y nuestra aventura comienza aquí, un lugar donde las luces titilan sin explicación y sus pasillos albergan susurros de huéspedes del más allá. Este es el histórico Hotel Jefferson. Jefferson tiene un pasado misterioso. Son muchas las leyendas que se ocultan en sus calles y antiguas mansiones. Hay una leyenda en específico que fue la que me trajo hasta aquí. La leyenda de la dama de blanco. Una novia desconsolada que, dicen, deambula melancólicamente en la habitación número 19 del histórico Hotel Jefferson. Las habitaciones en este hotel rondan entre los 130 y 160 dólares por noche. No incluye el desayuno, pero sí incluye una muy probable experiencia paranormal con uno de los huéspedes que llevan aquí más de 100 años. Los huéspedes que ahora son fantasmas y te acompañarán en tu estadía en este lugar. Este hotel es realmente histórico. Mira nada más todo lo que te recibe para allá. Se han encargado de llenar esto de puras historias interesantes. Esto se construyó en 1851, pero realmente no era un hotel. Empezó siendo un almacén de algodón. Y a través de más de 150 años ha sido hotel en varias ocasiones. Ha sido hogar. Se ha inundado. Lo han cerrado por completo. Y justo hace cuatro años fue cuando Pam y Jeremy lo compraron. Y decidieron hacer de esto el histórico Hotel Jefferson. Este es el primer piso que lo llaman el museo. Aquí podemos encontrar todo tipo de cosas. Y el hotel tiene 20 habitaciones que van desde el cero hasta el número 19. Esta habitación de aquí, la número 19, es la principal razón por la cual quise venir hasta Jefferson, Texas. Porque la historia que escuché en serio me sorprendió. El fantasma más famoso de este hotel es el de una novia sin vida. Un fantasma de la década de 1870. Aunque se dice que murió en la habitación 14, la ornamentada cabecera de su suite nupcial ha sido trasladada a la habitación 19. Y la novia se ha mudado junto con ella. Esta novia se llamaba Elizabeth. Y estaba enamorada de un tal Beau Grant. Un joven rico y guapo, quien le dijo que fuera Jefferson para empezar una vida juntos. Elizabeth decidió reunirse con él y viajó a Jefferson cargando con su vestido de novia. Ella caminó hasta que se encontró con el hotel Jefferson. Era oscuro y sucio. Pero había algo en la cálida luz que entraba por las ventanas que le pareció atractivo. Entró a la recepción y preguntó por Beau Grant. Y el recepcionista le dio la llave de la habitación número 14. Elizabeth le dijo que no. Que ella quería ir a la casa de Beau Grant. Así que el recepcionista le dijo cómo llegar. Al llegar a su casa, se llevó la peor sorpresa posible. La casa de Beau Grant era realmente un burdel lleno de mujeres y gemidos de estas. Beau Grant no quería casarse con Elizabeth. La quería como una más de sus novias y empleadas. Cayeron lágrimas de los ojos de Elizabeth. Ella agarró con fuerza su vestido de novia y corrió hacia la calle y solo se le ocurría un lugar al cual ir. Regresó al hotel Jefferson. Elizabeth abrió la puerta de la habitación 14. Una habitación bastante opulenta con una cabecera ornamentada de 3 metros de altura. Elizabeth se secó las lágrimas y se desnudó hasta la ropa interior. Se puso el vestido de novia, que era un vestido cubierto de delicados bordados con hilos y se puso sus zapatos. Se miró al espejo. Se veía golpeada y pisoteada. Sus ojos desesperados y huecos como su alma. Vio la oscura madera de la cabecera. Se le revolvió el estómago recordando todo lo que acababa de suceder. Y con todo el odio hacia Beau, quitó la manta de la cama. Quitó las sábanas y las ató para formar una larga cuerda. Y así terminar con su sufrimiento. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente. Y el espíritu de Elizabeth permaneció en el hotel. Hay varias historias diferentes alrededor de la novia horcada que flota en este hotel. Algunos historiadores dicen que realmente era una chica de 15 años llamada Lydia Grisby. Que estaba por casarse hasta que su prometido le hizo saber que no se aparecería en la boda. Así que ella embarazada e incapaz de soportar la presión social de tener un hijo fuera de matrimonio. Subió sola a la suite de la luna de miel y nunca más se le volvió a ver con vida. Te quiero enseñar la habitación número 14 porque para mí es la habitación más tétrica de todo el hotel. Pásale por favor. Cuando estuve investigando sobre este hotel y vi todas las habitaciones. Estaba seguro que tenía que conocer la habitación embrujada de la novia fantasma. Pero también esta habitación porque yo creo que a lo largo de la historia en las películas de terror nos han pues inculcado este miedo a las muñecas. Pues este es la peor de las pesadillas hablando sobre eso porque está repleto de muñecas. Hay dos embrujadas que ahorita te voy a mostrar. Me encantaría saber tu opinión sobre tú vendrías aquí. Siempre va a haber una muñeca viéndote. La primera muñeca que nos contó es esta que está aquí, esta pequeña que está en la jaula. Él nos contó que hay huéspedes que han visto que se mueve. Y la segunda muñeca de la cual esta sí hay evidencia de que sucedió algo paranormal es esta de aquí. Lo que cuenta Yeromi que pasa o que a veces sucede es que se voltea y se asoma un poco y luego regresa a su lugar. Y no sé, yo no podría pasar aquí la noche. De verdad, yo no podría pasar aquí la noche solo. ¿Tú sí? Qué genético. Subimos. Voy a prender la luz porque si no, no vamos a ver nada. Porque ahí está bien pequeñito. Vamos a ver. A la bestia. Lo que ven aquí, ese es el techo original del hotel. Y ellos construyeron otro techo. ¿Se ven allá unas sillas? ¿Sí se ven? Ah, hay un cuarto ahí. Hay otro cuarto aquí. Este cuarto no creo que se rente. Como que lo hicieron. Como que lo agregaron. ¿Quieres pasar? Es como el cuarto del ático. Es un cuarto de un niño. Es un cuarto de un niño. Mira, ven. Es que tiene juguetes. Tiene carritos. Tiene muñecos. Dulces. No me esperaba ver este mini cuartito escondido en el lático. Está súper de miedo este cuartito. Hay dos habitaciones que en mi punto de vista merecen mención honorífica. Y esas son la número 6, que tiene más de 150 espejos. Y yo sé que para mucha gente los espejos son un portal a otra dimensión. Y creo que esta habitación puede ser terrorífica para ellos. La otra es la número 7. Se llama Magic Showcase Theater. Y es la perfecta pesadilla para todos aquellos que le tienen miedo a los payasos. Yo no quiero pensar en nada paranormal, pero... Esto está raro. O sea, esto acaba literalmente de suceder. No sé si es una falla técnica. Puede ser una falla técnica. También puede ser alguna presencia paranormal. Realmente depende de cómo veas las cosas, pero... Esto no está así. En serio. ¿Crees que los dueños nos estén viendo? Puede ser. Pues esta noche apenas está empezando. Esperemos que no suceda nada raro. Adiós. Se apagó el aire. Cada sombra y murmullo de Jefferson, Texas, cuenta una historia inquietante. Esta noche me llevó a través de los pasillos del tiempo. Cierro este capítulo y me queda la certeza de que detrás de cada puerta hay secretos que desafían la lógica. Y esta experiencia única me llena de curiosidad con esta duda. ¿Quién más se aventurará a explorar los misterios ocultos del histórico Hotel Jefferson? Layim luz. La luz. La luz.